La federación se hallaba a las puertas de los propios Estados Unidos. La mandibula de Chávez, ¿no? Ok, quince días, diez años. Ok, soy Wolverine esta vez. Ay, no es verdad. Mierda, ¿algún superviviente? Negativo. Ah, me dio los cargapata. Ay, ay, ay. Ay, con el perrito. Creo que me va a notar varias veces. Ay, Vincent. Ya me dio... Ni idea. Uff. Mucha hambre. ¿Cómo que gordo? No sé jugar o soy... Un poquito. ¿En serio? Ya voy, ya voy. Estaba cayendo los botones. ¿Vamos yo primero? Cúbrame. ¿Me quiere usar de carne de cañón? Vamos, chico. Inespejado, puede venir. ¡Vamos! Está cerca. Eso es bueno. En la puerta, derecha. Y no sé, ¿va a ser raro ver a un perro con... ¿pecheras? Supongo que Rayleigh tenía ya hambre. No te conviene comer nada de aquí. Volvamos y te conseguiré buena comida. No, ¿y los scissors? ¿No me guiamos? ¿Las tortas? ¿Gaby? Todo bien. Vale. Pasamos al punto a la lata. Espérame, espérame. Nos vemos allí. Nos vemos en el muro. Vamos para allá. Espérame, dije. Espero unos juan, saps. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Sí, uy. ¡Vamos! No puedes escucharme, no. Ahí está, machacado. Pero aguante el pie. Eh, sargento. ¿Sección asegurada? Hay que peinar este lado del muro y habremos acabado. Por la izquierda. Será rápido. Los veo en la gasolinera. Entendido. A mí no me peinas nada, mon dao. ¡Ay, sapos! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos, rollo, barba! ¿Oyes eso? No. No. ¡Espera a Rayleigh! ¡Se ataca al blanco, dispara y a matar! ¡Corre, ya se los! ¡Vamos, Rayleigh! Vamos, Rady Rady, ahora vamos Cántame la de hacer A todos se quieren cagar ¿Eso es una amenaza? De nada A todos los míos Ok No es personal Ah, lo tumbé Que me... Oh, laina Ya voy, ya voy Ok, sigamos el muro verde Cuernos Ok, vamos a estar más cerca ¿A dónde van? Me largo, me largo, me largo, me largo Ah, por los clavos Ah, con Bux Nos está poniendo intenso ¿Dónde había eso antes? Bienvenidos a mi mundo Ok, me escondo Adiós Ah, te encontré, perro Chico, que se verga Lo siento Ok, cuidados en el humo verde Ok, cuidados en el humo verde Lo siento Según lo que sea Son los malos ¿Y qué quieres que haga? Logan, ocúpase de los helicópteros con el lanzamisiles A todos lo hagan, todos lo hagan ¿Dónde están los cocoteros? Monta el cocotero, pues Monta el cocotero, pues Monta el cocotero en el humo verde Ok 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 Y según tú, ¿qué crees que hago? ¿Eh? ¿Me peconres? ¿Me peconres? ¿Me peconres? No es justo Ok, 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 ok Que ya se pone un gato roña ¿Qué tal, eh? ¡Ah, qué rico! No deje eso Ahí se lo dije, se malinterpretó ¡Uh! ¡Uh, sí! Repartamos, hostias ¡Vamos a 10! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Venga, vamos a buscar al viejo! ¡Al viejo guau, guau, guau! ¡Yo quiero ir, yo quiero ir! Tienen mejores monitores que ayuda a estos perros He oído lo del ataque ¿Todo bien, chicos? ¡Claro! ¡Dos, tres! ¡Acompañadme! ¡Aaah! Señor, tu viejo quiero desertar Estaban ejecutando civiles Lo sé Sus equipos reúnen a todo el que pillan Esperando descubrir un acceso a la ciudad Así es como tomaron Dallas casi de la noche a la mañana ¿Cómo podemos ayudar? ¡Pues Dallas! ¡Mirad! Chicos Sois lo único que me queda en este mundo Mmm, no sé, Rick Escucha Y también sois los únicos en quienes puedo confiar ¡Papá! Escucha Escuchalo Eh, eh, eh No, no, no O sea ¿En serio? Llevamos demasiado tiempo en la ofensiva Yo sí, no Yo soy la familia Yo soy... Se unirán a un equipo de reconocimiento Obtendrán toda la información posible sobre el enemigo Y en dónde han aquí Iremos a San Luis ¡Aaah! Y lo conocéis mejor que nadie Vais a ir a casa ¡Valas Vegas! ¡Uuuu! Fida de pecado ¡Ah! Un cocotero será nuestro acaso Ah, creo que corté antes